Saludos internautas, no existe un fenómeno tan asombroso y maravilloso que sepamos como la vida en nuestro mundo. Es increíble como la materia del cosmos ha podido organizarse de forma tan eficiente para crear estructuras tan complejas. Estas estructuras moleculares son los organismos vivos, las plantas, los animales, los microorganismos y por supuesto nosotros mismos. ¿Pero qué es la vida? La vida, según nuestros conocimientos terrestres, es una organización molecular que tiene la capacidad de nacer, nutrirse del medio, crecer, reproducirse por sí mismos y morir. Con el tiempo, estos seres tienen la propiedad de adaptarse al medio, con lo cual evolucionan. No existe un modelo único que explique el origen de la vida en nuestro mundo. El más aceptado es que hace 4.000 millones de años existían las condiciones favorables en los océanos terrestres lleno de aminoácidos para que se unieran muchos átomos basados en el carbono y formaran nucleótidos que no sobrevivían mucho tiempo y mediante un proceso de ensayo-error, un día apareció una molécula cubierta por una membrana celular de grasa que podía hacer copias de sí misma. Termodinámicamente era lo óptimo. Nuestros comienzos fueron mucho más humildes. Este primer antepasado se llama Luca, último antepasado común universal, y se encontraba posiblemente cerca de una fuente hidrotermal. Una bacteria que obtenía energía del calor, utilizando la materia de sales del medio. Este pequeño organismo ya era capaz de guardar información genética para transmitirla. El ADN, la molécula maestra de la vida en la Tierra. El ARN también estaba presente, y se encargaba de traducir la información en proteínas. Se hicieron copias del mismo, pero no eran exactamente igual. La enzima de la poliomerasa del ADN puede cometer errores, aunque es raro que lo haga. La mayoría de las mutaciones se producían por la radioactividad, luz ultravioleta del sol y otras sustancias químicas del medio. Así, mediante un proceso de selección natural, los organismos con las mutaciones más adecuadas al medio sobrevivieron. Es lo que llamamos evolución. Y aumentaron en complejidad, pues según el medio, era lo más eficaz. La máquina de la vida y la evolución había comenzado. De Luca, surgieron todos los microorganismos, y luego los animales. Una maravillosa complejidad de seres que nos hace comprender que todos somos hermanos, y venimos del mismo ancestro común. En un proceso de adaptación y mutación, hemos recorrido un largo camino de 4.000 millones de años. Somos seres compuestos de millones de moléculas y átomos. Pero la vida no consiste en la cantidad, sino en la forma que estos átomos se juntan. ¡Qué maravillosas estructuras surgidas de la gran maquinaria cósmica! Aún así, la vida en nuestro mundo no resulta demasiado perfecta para que haya surgido así como así. El proceso de la evolución requiere que las mutaciones sean bajas, pero no demasiado. Si no es así, no tendremos variedad de seres para adaptarnos al medio. Si son demasiado elevadas, podemos perder la herencia adquirida. De manera que la vida exige un equilibrio entre mutación y selección. Demasiado preciso, que parece que haya sido diseñada mucho antes, o haya venido de otro lugar. La hipótesis de la panspermia propone que organismos simples pueden sobrevivir a las inclemencias del espacio, y venir a bordo de cometas y asteroides, y pueden sembrar los planetas de vida si se dan las condiciones adecuadas. Sin embargo, el espacio es un medio muy hostil durante largos periodos de tiempo, incluso para los organismos extremófilos. Hay quien propone una panspermia artificial, también llamada panspermia dirigida. Seres de otros mundos podrían sembrar la vida en planetas adecuados, ya sea mediante microorganismos, y esperar que prosperen, o una hibridación que llevaría la inteligencia, como el cruce con las especies nativas. Ya hay científicos que proponen en el futuro sembrar vida en planetas como Marte, y esperar su evolución. Hay otra variante, que se llama panspermia suave, y plantea que no son los microorganismos los que siembran la vida en otros mundos, sino el material químico, los bloques básicos de la vida que esperan pacientemente en nebulosas, donde se formarán estrellas y planetas. De esta manera, viajarían a bordo de asteroides y cometas, para acabar en océanos de agua líquida, en una sopa prebiótica de algunos planetas, que dará paso al proceso de selección natural, y poner en marcha la maquinaria biológica. Esto a mi modo de ver es mucho más convincente. Los aminoácidos sirven como bloques para la construcción de las moléculas de proteínas, y en definitiva, nuestro ADN. En el cometa Will-2, se han encontrado aminoácidos esenciales que necesita la vida, como la glicina y el fósforo, que es otro elemento fundamental del ADN, y las membranas celulares. Los meteoritos que caen a la Tierra, también nos ofrecen pistas de nuestros orígenes. Las condritas carbonáceas, es un tipo de meteorito muy rico en elementos orgánicos, y con presencia de aminoácidos, clave para formar el ADN. Iglesias Groff, encontró naphtaleno en una estrella en la constelación de Perseo. Después de ese hallazgo, los científicos generaron 13 aminoácidos de los 20 que necesita la vida. Naftaleno, hielo, amoníaco y radiación ultravioleta. Parece ser que los elementos de la vida están por todas partes, y que gran parte de ese material pudiera venir del espacio para crear reacciones químicas en los océanos de la Tierra Primitiva. Incluso con esta variedad de elementos, resulta muy complicado que se puedan unir en su justa medida en un entorno adecuado, y lo más extraño, que genere algo tan complejo como la vida. Se podría pensar que por simple ensayo-error, llega un momento que se genera algo parecido a un ser vivo. Pero en nuestro universo, no todo vale. Existen unas leyes universales que ponen límites a la formación de objetos y galaxias. La velocidad de la luz, es la máxima en nuestro universo, y no se puede superar. La constante gravitatoria universal de Newton, determina la intensidad de la gravedad de los cuerpos, y no se puede variar. Cualquier cambio, haría colapsar nuestro universo. El equilibrio de las cuatro fuerzas fundamentales, permite a la materia unirse, y al mismo tiempo seguir transformándose, con cambios lentos pero significativos. Con esos límites, han podido surgir algo tan complejo como los seres vivos, y lo que es más, la conciencia y la inteligencia. Lo que nos lleva a una conclusión, y es que el universo, ya contenía la información para crear algo tan complejo como la vida. Así como los seres vivos transmitimos información con nuestro ADN y evolucionamos, el universo se podría considerar un gigantesco ADN, donde la información para crear los seres vivos ya estaba presente. Esa podría ser su finalidad, adaptación y evolución para sobrevivir. La vida es una evolución del mismo cosmos, y a pesar de ello, la vida es solo un parpadeo momentáneo de este asombroso universo. La mecánica cuántica, nos da la clave para resolver este enigma. A partir de aquí, prepárate a hacer explotar tu cerebro. Según el físico Vlad Covedral de la Universidad de Oxford, no nos rodean fragmentos de energía y materia, sino que debemos pensar en ellos como bloques de información. Las partículas estarían en superposición de estados, y trabajarían como si fueran unos y ceros. Como bits de información, llamados qubits. Un gran programa sofisticado que formaría una red cuántica por todo el universo, que espera ser descodificado. Igual que nuestras computadoras basadas en código binario transforman esa información en imágenes, vídeo, sonidos y letras, en nuestro universo ocurriría algo parecido. Sería como un wifi, un internet cósmico. Las unidades de información estarían por todas partes, y los organismos vivos procesarían esa información descodificándola, dando forma a percepciones de todo tipo que crearían el mundo a nuestro alrededor. Se puede comprobar, por ejemplo, que aunque nuestros cerebros hayan evolucionado en la Tierra, los animales ven y perciben colores diferentes a nosotros. Incluso el pasar del tiempo, descodifican la información del universo de otra forma. Esa información debía estar presente en el Big Bang, incluso anterior al comienzo del espacio-tiempo. En el falso vacío, ya debía estar esa información contenida para crearse el Big Bang, las estrellas, galaxias, hasta llegar a nosotros. Sin esa información, nunca hubiésemos aparecido. Sin información, no habría nada. Igual que el primer organismo Luca con su ADN, el universo podría ser un gigantesco ente eterno de energía, que contendría la información de todos nosotros. Su ADN cósmico, que cambia y evoluciona. Hasta que un día, surgen las condiciones propicias para iniciar el universo y sus seres vivos, igual que Luca se encontró en nuestra Tierra. Esta hipótesis se llama panspermia cuántica. El universo crea patrones e interacciones entre las partículas cuánticas, haciendo que evolucionen hacia los seres vivos. Es como un programa que aprende, se autocorrige y se adapta. Según Kevin Lansman, físico de la Universidad de Maryland, la información nunca se pierde y fluye a través de todo el universo y posiblemente en el conjunto de multiversos. No venimos de la nada. El ADN cósmico contendría toda la información del vacío cuántico, las variables para que surjan los universos, sus leyes físicas, la evolución y los seres vivos. Ese ADN cósmico podría crear otros universos, cuya finalidad sería adaptarse y sobrevivir. Los seres vivos no serían más que mediadores entre esa red cuántica, transmitiendo información continuamente. Y aunque las civilizaciones sean efímeras, ya hemos servido para su propósito y es enviar información a todo el conjunto del cosmos a través de nuestras interacciones. Nosotros somos materia estelar contemplándose a sí misma. Nuestro destino es sobrevivir al cosmos y superar sus grandes filtros, interactuando, conviviendo y aprendiendo, haciendo al cosmos más complejo. Viviendo el mayor tiempo posible. Está inscrito en nuestro ADN. Roger Penrose propone la hipótesis de los universos cíclicos, de tal manera que la información de nuestro universo podría haber sido heredada de otros universos anteriores al nuestro. Pero para crear universos, partimos del falso vacío cuántico, donde sólo hay fluctuaciones con partículas que aparecen y desaparecen de la existencia continuamente, devolviendo la energía al vacío, en una especie de incertidumbre, donde los estados están entrelazados. En el mundo cuántico, no se puede decir que exista algo hasta que no se ha observado. Un fotón mantiene su estado de onda o partícula hasta que es observado, y es cuando decide por uno de esos dos estados. Cuando se observa, el sistema colapsa en uno solo. Lo comprobamos en el experimento de la doble rendija. Por lo tanto, nuestra interacción con el medio es fundamental para que surja el universo. Cuánticamente hablando, es imposible saber la posición de una partícula, según el principio de indeterminación de Heisenberg, y siempre está esperando la observación consciente para que influye en la partícula con su mente, que al fin y al cabo, es energía, para que las ondas de probabilidad se manifiesten en algo físico. Si la mente afecta las medidas, la conciencia está relacionada con el mundo cuántico. Stuart Hameroff y Roger Penrose, creen que la conciencia y el cerebro son entidades separadas, en el cerebro la conciencia debe originarse dentro de procesos cuánticos dentro de las neuronas, y eso significa que nosotros estaríamos interactuando sin saberlo con la red cuántica del universo. Esto también ha sido predicho por los físicos Hans Giesing y Dag Keafmeyer de la Universidad de Groningen, en Holanda. La conciencia de los seres vivos podría dar lugar a patrones que se repitiesen en la red cuántica. Después de morir, quedaría nuestra información para crear otros seres vivos. Esto nos lleva a una conclusión desconcertante. Si antes de nuestro universo macroscópico, sólo existían fluctuaciones cuánticas aleatorias en el falso vacío y todo estaba regido por leyes cuánticas, ¿era necesario algún tipo de observador para decidir sobre un estado u otro? ¿Algún tipo de consciencia debía interactuar en ese vacío cuántico para crear el universo? Nuestro universo actualmente se considera un campo unificado aislado y que entre en de coherencia con el observador. La singularidad inicial era de tipo cuántico y contenía toda la materia y la energía actual de nuestro universo, pero a una densidad infinita y temperatura muy elevada de tamaño microscópico y todas las partículas que conocemos que forman los átomos eran pura energía y las cuatro fuerzas fundamentales unidas, regidas por los efectos de la gravedad cuántica que aún no hemos desarrollado. El todo podría estar en un estado aleatorio hasta que una consciencia global determinara por uno de esos estados e iniciara el proceso. Una consciencia universal que contendría toda nuestra información en forma de ADN, todos los universos, nosotros mismos y otras formas de vida que no nos podemos ni imaginar. La consciencia pudo ser determinante desde el mundo cuántico para iniciar el Big Bang con leyes muy diferentes y llegar al universo macroscópico que conocemos. Hasta entonces, el todo estaría en un limbo de superposición de estados. Si esta hipótesis es correcta, ahora hemos despertado de nuevo la consciencia en el macrocosmos. Nos hemos convertido en obstinados navegantes en océanos de incertidumbre, aprendiendo del medio en el que viven, pero con otras leyes. Es como si deseáramos volver a nuestros orígenes. Hemos olvidado un pasado remoto, más allá del tiempo y del espacio, donde quizá fuimos algo más. Fue un accidente o simple curiosidad, lo que es seguro que el universo evoluciona, quiere volver a unirse en lo que fue y al mismo tiempo no destruirse. Desesperadamente necesitamos existir, no dejar al universo morir. La vida en la Tierra solo puede ser un estadio más de una gran consciencia superior, con la información de todo lo que hemos sido, lo que somos y lo que seremos. Nuestra tarea en cada generación es recuperar algo más de lo que fuimos, la creación y la perfección. Si te gustó el vídeo dale a like y suscríbete, comparte en las redes sociales y deja tu comentario. Abrazos cósmicos a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!